Cruz Roja celebra este jueves el Día de la Banderita que este año, con el lema DCI a la infancia, pretende recaudar fondos para destinarlos a programas relacionados con los menores en situación precaria y en riesgo de exclusión social y sus familias. Las calles y plazas de Madrid entre otros lugares de la geografía española se llenan de cientos de voluntarios en busca de la solidaridad de todos. Año tras año, la Casa del Rey ha mostrado su apoyo a esta iniciativa con su presencia, a la que se sumó Doña Leticia en 2004 tras su boda con Don Felipe. Primero como princesa de Asturias, y desde 2014 como reina de España, se repetía la imagen de Doña Leticia presidiendo una de las mesas de cuestación. Sin embargo, este 5 de octubre no estará en ninguna de ellas, faltando a una cita a la que siempre ha sido fiel, excepto en dos ocasiones, en 2005 porque acababa de dar a la luz a la princesa Leonor, y en 2006, debido a las molestias de su segundo embarazo. La última aparición de la reina fue 27 de septiembre, cuando presidió la apertura del curso de formación profesional 2017-2018, que en esta edición se celebró en el Instituto de Educación Secundaria II de Chomón de Teruel. La agenda de la familia real, enviada el pasado viernes, no incluía ninguna actividad oficial con cobertura informativa entre los días 2 y 8 de octubre, un punto sobre el que la Casa del Rey ha preferido no hacer comentarios. Don Felipe, por su parte, se dirigió a los españoles hace dos días a través de un mensaje televisado grabado en su despacho con motivo de la delicada situación política en Cataluña. El día de la banderita nos ha dejado momentos para el recuerdo. El año pasado la reina protagonizó una divertida anécdota al recaudar dinero entre sus antiguos compañeros de profesión. En 2015, sorprendió recortando centímetros y años a su atuendo oficial y asegurando que de momento no se animaba a tener un tercer hijo. Podríamos dedicar numerosas líneas a Doña Leticia porque cada acto ha sido único y en él siempre han mostrado su imagen más cercana, no sólo con los ciudadanos, sino también con su familia, con sus muestras de cariño a Don Felipe y a sus suegros, los reyes Juan Carlos y Sofía.